Con el gobierno del estado y con la policía municipal. Es definitivo, estas coordinaciones que nos permiten tener el blindaje en la ciudad como corresponde y así mismo cuidar no solamente la integridad sino el patrimonio de todos los empleados de toda la ciudad. En particular, de nuestra industria y una coordinación muy...